Soy Vito Caldas, conocido en el ámbito artístico como el Piqui Manopuerpos. Estoy promocionando mi nueva canción, La Isla del Bacilón. Es lo que está pegando ahora aquí en Bogotá la salsa hispana, la salsa del Pacífico, con algo de choque. Eso es lo que estamos trayendo a la capital, que estamos controlando y posicionándonos aquí en la ciudad. La canción viene con algo de muestra de lo nuestro, del Pacífico, de nuestra cultura, lo que es la parte gastronómica, la parte melódica, los bailes típicos y muchas cosas que estamos hablando nosotros trayendo y andando a conocer y enseñándole a la gente acá lo que se está manejando. La canción dice así. Así yo vivo bien sabroso, pues yo soy la isla del Bacilón. La gente sabe cómo se goza, aquí yo estoy. Yo vivo afuera y cuando llego la disfruto mucho. Pero es que la amo, es que la adoro. Es semi-pacífico, eso es lo que hay. Y así es que estamos trabajando lo nuevo aquí. Y estoy muy contento en este momento de estar publicitando lo que estamos haciendo y para adelante y para allá, con Cristo al lado. Sí, este es el nuevo trabajo geográfico, La Isla del Bacilón. Sí, señor. Para que lo vean, el talento y fama y variedad del espectáculo. Y aquí, con talento y fama y variedad del pacífico, del espectáculo. Vamos otra vez. ¿Cómo es? ¿De la edición? No, para la edición. Vamos a...